Esta película se iba a estrenar el 3 de enero, o sea, el 3 de noviembre en cines y el 15 o el 16 o no sé cuándo en Netflix. Estamos en marzo, se estrena dentro de unos pocos días. Yo me sé la historia, pero habrá mucha gente que esté viendo... Tres semanas exactamente. Tres semanas exactamente. Tres semanas exactamente. ¿Y qué quiere saber esa historia? Nos va a tomar una hora y ya nomás nos quedan 20 minutos, pero te voy a contar muy rápida, una versión sucinta. Yo esta película la quería hacer como he hecho las otras, que ha sido complicadísimo porque tuve que buscar dinero debajo de las piedras y asociarme con personas deseables e indeseables. Pero todas ellas contaron con el apoyo del Estado de los fondos públicos. En este caso, como ya lo dije anteriormente, fue la única película donde no pude encontrar la manera de que el Estado me apoyara. Cinco veces lo sometí a lo que sería el Ministerio de Cultura. Y las cinco veces, por los pretextos más ridículos, me dijeron no, 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 no. Cinco veces. Y ahora los voy a demandar y va a ser un escándalo mayúsculo en este país. Porque lo que hicieron fue asegurarse de que esta película no saliera en este sexenio. Pero les tengo una mala noticia. Va a salir. Ya la hice. Y va a salir, y va a salir con, en México, ¿sí? Hay siete mil salas. En México va a salir en más de tres mil. O sea, más del cuarenta por ciento de las salas que en México van a proyectar la película. Y que la vea quien quiera y quien no la vea. Y a lo mejor no le gusta a nadie, pero eso es secundario. Porque la película ya llegó a donde yo la quería llevar. Pero además, son tiempos, han sido tiempos muy haciados. Tiempos muy duros. Y entonces yo, a pesar de no tener el apoyo del Estado, dije, yo tengo que filmar esta película porque es una cosa vital. O sea, yo tengo que contar esta historia. Iba a decir puta historia, pero es muy feo hablar de esta manera. O en las redes sociales, pero además te ponen multas y flas. La censura, la censura del poder de YouTube y nosotros, cabrones. Y entonces estuve a punto de poderla hacer. Conté dinero, busqué socios, me volví loco. Y estaba a ocho semanas de empezar el rodaje. Ya tenía todo mi reparto, todas mis locaciones, todo el personal. Lo más importante, el dinero. Y no sé si te acuerdas de una cosa que se llamó pandemia de COVID. Y esa mierda hizo, y no soy al que le fue peor, porque hay historias terribles y no vamos a entrar a, no es de eso de lo que queremos hablar. Se cayó la película por completo, por la pandemia. Y yo me fui por un hoyo negro, de depresión como todo el mundo, porque encerrado en mi casa diciendo, coño, llevo tres años tratando de levantar esta mierda. Y cuando estaba a punto de lograrlo, esto llegó. Y no solo eso, sino cuando empezaron a decir, bueno, ¿cómo vamos a reactivar esto? Pues entonces aparecieron los protocolos COVID. Los protocolos COVID que hacían que una película se encareciera entre un 20 y un 30 por ciento, porque había que hacer pruebas todos los días y... No, 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 una pesadilla. Bueno. Y entonces yo dije, coño, ¿qué hago? Pero antes hay una historia que es importante, que es la llegada de las plataformas. Que como en España y en el resto del mundo, han venido a cambiar la manera de entender el mundo audiovisual. El mundo audiovisual abarcando todo, pero muy en particular al cine. Y desde hacía mucho tiempo Netflix me había estado buscando y coqueteando, porque mis películas viven en Netflix. O sea, mis películas como tú las viste ayer, y eso es una maravilla, que a veces no equilatamos, pero el que tú digas, mira, este estuvo hablando de que la mujer le dejó una carta que le decía, nos vemos en el infierno. O sea, ahorita que colguemos, abres Netflix y ves que efectivamente hay una carta donde la mujer de Vargas le dice, nos vemos en el infierno. Y se vieron en el infierno. Pero lo puedes hacer ahorita, sin necesidad de decir, ¿dónde encuentro esta película de la que están hablando? Ahí están, ahí viven. Y a mis películas les había ido muy bien en Netflix, y Netflix desde años atrás me había estado diciendo, hagamos algo juntos, una serie. Y yo les decía, no, 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 yo no me alquilo, yo solo hago mis propios proyectos. Pero como primero que hay un hablador que un cojo, me volvieron a buscar después de la, bueno, durante la pandemia. Durante la pandemia me dijeron, Luis, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y les dije, sí, por supuesto, yo tengo este guión. Y les di un guión de 200 páginas. Un guión normalmente tiene entre 90 y 120 cuartillas. Y yo tenía un puto... ¿190 minutos de corto? O sea, de... Yo tenía un mamotreto de 200 páginas. Y sorprendente me dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y yo les dije, muy bien, va a ser su película, no mía. Pero yo nada más quiero dos cosas. Dos cosas. Uno, absoluta libertad. Y dos, el corte final. Y dos sorpresas, me los dieron. Y entonces, la película fue muy complicada a la hora de hacerse, porque es una película que para los estándares del cine mexicano es una superproducción. Es una épica de más de tres horas. A ver si alguien las aguanta. Esa es otra historia y luego platicamos de ello. Pero bueno, o sea, si los... Si la gente se pone a ver maratones de 14 horas seguidos con... Que vean una película que dura tres horas. Como las grandes épicas. Y la historia es que mi relación con Netflix fue fantástica. La filmamos en el peor momento de la pandemia, que eso lo hizo muy complicado. Y cuando la película, pues, la terminamos, efectivamente la anunció Netflix con bumbo y platillo que iba a salir. Pero a lo largo de todo este proceso de mi relación con Netflix, yo todo el tiempo insistí en la posibilidad de que la película llegara a las salas cinematográficas. Si te digo que es una épica y una superproducción, pues qué maravilla que la película vaya a vivir la eternidad en una plataforma donde la gente ve películas en sus teléfonos, en sus computadoras. Las ve a pedazos mientras cocina en su casa. En fin. Pero ahí están. Pero para tener su primer encuentro con el público, para mí era esencial que llegara a las salas cinematográficas. Porque soy un viejo. Porque soy un viejo. Porque soy un dinosaurio. Porque así me enamoré del cine. Y espero así morirme. Y entonces yo insistía con Netflix de vamos a sacarla. En la mayor cantidad de... Me decían, mira Luis, las políticas de la empresa no nos lo permiten. Deja de estar jodiendo. Porque ya para. Sí. Nosotros somos los dueños de la película. De acuerdo. Nosotros tenemos un contrato donde dice que sí se puede y que no se puede. Y de acuerdo. Y así pasó. Y ocurrió algo que fue lo que realmente cambió el juego. Que fue que Netflix siempre me dijo a mí que ellos tenían unas políticas inamovibles. Respecto a cómo lanzar las películas y su relación con los exhibidores y las salas cinematográficas. La eterna batalla que todo el que está en este negocio debe conocer bien. Que son las ventanas. Cuánto tiempo entre el estreno en salas cinematográficas. Cuánto tiempo en el que salga de la... De la... En la plataforma. Que además no es de Netflix. Es de todos contra todos. O sea, las plataformas dicen. Yo te doy dos semanas o no. Y los dueños de las salas que antes pedían 14. Por la pandemia decidieron bajarlas a 7. Pero ya se plantaron ahí. Y dijeron, si no tenemos 6 y 7 semanas de exclusividad. No estrenamos ninguna película de plataformas. Y entonces estas políticas inamovibles se volvieron movibles. Porque... Bardo. Alejandro González Piñarrito, mi colega. Mi colega y amigo. Logró una cosa extraordinaria. Que fue obligar a que Netflix estrenara su película en salas cinematográficas. Y tú sabes lo que es la envidia. Pues esto es lo que a mí me movió. Y yo dije, a ver. Ustedes dijeron que sus políticas eran inamovibles. Que sus políticas no iban a modificarse por nada. Pero ya las modificaron. Y yo quiero una excepción igual. Porque si no, pues... Voy a enloquecer. Cosa que hice. Cosa que hice. Un par sobre eso. Tenía que... Que mencionaste en el país que lo que es parejo no es chipotudo. Y dije, ¿qué pasa con Bardo? Porque yo sabía que me ibas a hablar antes del estreno. Pero no sabía si me ibas a comentar esta parte. Entonces, pues muchas gracias. Cuando yo les dije quiero, el mismo trato de Bardo, me dijeron, Luis, perdón. Te queremos mucho. Te admiramos mucho, pero tú no eres niñarrito. Tú no tienes Óscares. Tú no has trabajado con Brad Pitt, con Cate Blanchett. Y yo les dije, sí, pero hay una cosa que es importante. Después de Amores Perros es la primera película mexicana. Y esta película, con el debido respeto, la mía no tiene nada que pedirle a ella. A lo mejor si estuvieran hablando de una película en la que está Leonardo DiCaprio, dijo, bueno, pues sí está más, al fin. Pero esta era muy similar. De hecho, hasta en cosas... Hay vasos comunicantes en los temas. Para los mexicanos ha sido una obsesión tratar de entendernos quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos. Que viva México, en esencia, es... Un viaje a tratar de entender nuestra idiosincrasia. No sé si lo conseguí o no, pero esa era, de alguna manera, mi intención. Bueno, y cuando me dijeron que yo no era niñarrito, les dije, pues, ok, yo no soy niñarrito, pero yo quiero lo mismo. Me dijeron, no te lo vamos a dar. Y dije, bueno, tenemos dos opciones. O nos vamos a una guerra a muerte o tratamos de encontrar una salida. Y afortunadamente fueron tan inteligentes de saber que la guerra a muerte no nos iba a llevar a nada, más que a un escándalo mediático. Y logramos una negociación. Una negociación donde yo hipotequé mi vida. No, olvídate de mi casa, de mis coches, de mis películas. Mi vida. Y entonces me hice con los derechos de la película. Ahora ya es una película mía. Una película de Bandido Sims. Que ahora también son de Sony Pictures International, que son los que van a distribuir la película en el mundo. Bueno, pues, bueno, eso es. El imperialismo salvaje y los gringos no perdonan. No, no, no. No perdonan. No hacen concesiones. Bueno, y entonces, pues, después de una larga negociación, logré obtener los derechos. Y el 23 de marzo se estrena la película en México y en algunos otros países. Todavía no tengo claro si va a llegar a España o no. Si llega a España, va a llegar de manera muy simbólica y limitada. Pero nada me encantaría más porque creo que la película tiene muchas reminiscencias de lo mejor del cine español. Berlanga es probablemente uno de mis directores favoritos. Y cualquiera que vea mis películas verá no solo homenajes, sino robos descarados. Porque para mí es uno de los grandes cineastas del mundo junto con Buñuel. Y entonces, pues, creo que habrá personas a las que les pueda interesar encontrar estas cosas. Te iba a preguntar. Esta pregunta, no sé, si no quieres no la contestes, pero ¿cuánto cuestan los derechos? Yo contesto todo. ¿Cuánto cuestan los derechos de tu película? Un pastón, para decirlo en términos, en términos muy castizos. Todo. Yo no, a ver, espérate. Mientras te cuento esta larga historia, te cuento también que hay unos contratos que te pueden llevar a la cárcel, que tienen unas cosas que se llaman cláusulas de confidencialidad. Y si yo ahorita te digo, muy valiente, pues mira, la película costó 120 millones de euros. Ellos me voltean a ver y me dicen, señor, tiene usted una demanda porque está violando su contrato, la cláusula de confidencialidad de su contrato. Entonces, ¿dónde está haciendo esas preguntas? Nadie te las va a contestar. A menos de que sea un pendejo en gemo. Un jodido loco, ok.